En uso de la palabra el diputado Mario Arce. Gracias, Presidenta. Quiero aprovechar la sesión de hoy para plantear una cuestión de privilegio que tiene como objeto poner en conocimiento de este cuerpo los hechos graves que están ocurriendo en mi provincia, que está atravesando la población formoseña desde el inicio de la pandemia en razón de las medidas de índole sanitaria impuestas por las autoridades provinciales. En ese sentido, el término desproporcionado me parece que soy bastante generoso si tomamos en cuenta lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado justamente que las medidas impuestas por la provincia de Formosa son desproporcionadas y los criterios estarían o serían contrarios a los estándares intraamericanos de derechos humanos. En lo personal, creo que calificar de desproporcionado las medidas es ser demasiado complaciente y no alcanza para describir el sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que son víctimas los ciudadanos formoseños. Y no lo hablo acá desde la Cámara como de otra provincia, soy formoseño y como formoseño lo vivo y conozco y estuve mano a mano con muchas de las víctimas que fueron violadas a sus derechos humanos. Las medidas cautelares impuestas a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por organismos de la sociedad civil, referentes políticos como nuestro presidente de Juntos por el Cambio, Mario Negri en diputado, Luis Nadienoff en senadores, los habeas corpus planteados a favor de los ciudadanos, las denuncias penales en la justicia federal, en mi caso como diputado, al gobernador Gil Luis Fran, así como también otros diputados que han plantado la violación de delitos como el 205, la desobediencia judicial, privación ilegítima de la libertad, un sinnúmero de delitos que se han cometido en mi provincia. Esto más los planteos que se han hecho en este Congreso de la Nación para que se interpele al Secretario de Derechos Humanos para que informe sobre lo que está ocurriendo en mi provincia. No es como dijo el Secretario de Derechos Humanos que son simples quejas, son denuncias puntuales ante organismos internacionales, ante la justicia federal que también se han expedido. Asimismo, no quiero dejar pasar por alto algunas cuestiones que ocurrieron y que son graves y que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de ingreso administrado a mi provincia. Ustedes saben que más de 7.000 formoseños estaban a la espera para poder ingresar ante una medida irrazonable, arbitraria, por parte de la administración de Infran. Formoseños varados que se encontraban en condiciones inhumanas, en la intemperie y sin ningún tipo de respuesta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido y ha dicho que la provincia de Formosa ha violado la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque los derechos no pueden ser condicionados de manera permanente ni las libertades restringidas más allá de lo razonable. La ciudad de Clorinda, como bien se dijo, de la segunda ciudad en importancia en cuanto a la cantidad de habitantes, hace más de 160 días que se encuentra bloqueada. Bloqueada es decir que ni un ciudadano puede salir ni ingresar de esta ciudad. No tiene tomógrafos, no cuenta con un hospital de alta complejidad. Por lo tanto, necesariamente se hace necesario que salgan de su ciudad para poder atenderse y poder estar mejor en cuanto a su salud. Las comunidades originarias también sufren el accionar del Estado que no solamente se han violentado sus derechos en estos centros de aislamiento, sino también son discriminados, se ha violado su principio de autodeterminación porque no son consultados, llamados para ser parte de las decisiones en esta situación de pandemia. Del relato de las víctimas, de la constatación fácilmente, lisa y llanamente podemos decir que estamos ante la violación de derechos humanos. Casos que corresponde señalar y que no podemos olvidar, como el de Luis Dávalo de Clorinda, que fue perseguido, lesionado por la policía de la provincia de Formosa. Como bien se decía Zunilda Gómez, embarazada, que ha perdido el embarazo en esos centros de aislamiento. Así también el de Víctor Mallorquín, que estuvo haciendo tratamiento de radioterapia en Chaco y que nunca tuvo la respuesta por parte del gobierno de Formosa para poder ingresar. Murió en Chaco, no en su provincia. Lamentable, lamentable los hechos que ocurrieron en mi provincia. Cinco meses después le llega la autorización para ingresar a la provincia. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué, cuándo vamos a ocuparnos del tema de Formosa? No nos hagamos más los distraídos. Si tan efectiva, si tan exitosa son las medidas que impone el gobierno de Formosa, ¿por qué no lo sugiere el gobierno nacional a las demás provincias? ¿O por qué otras provincias no imitan o no copian estas medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Formosa? Para cerrar, señora Presidente, creo y afirmo que la pandemia ha demostrado la peor cara de estos gobiernos que se perpetúan en el poder, mostrando arbitrariedad, impunidad y lo que es más grave es la complicidad del gobierno nacional. Por eso pedimos justicia hasta el final para todas las víctimas y sus familias. Condena para el Estado que coarta derechos y sus cómplices. Muchas gracias. 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 Gracias.